Los pequeños asesinatos de Agatha Christie Obviamente, nos veremos menos. Añoraré nuestras citas. ¡Buenos días! 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 El doctor Rodia está en una consulta y su cita es a las 12.45. ¡No, no, no! ¡Tiene que ser ahora! ¡No puedo esperar! ¡Las caras! ¡Las voces! ¡Van a matar! ¡No! ¡Nadie va a matarlo, Anatol! ¡No! ¡A mí no! ¡Inmediatamente! ¡Primero al otro! ¡Y luego a mí! ¡He visto las caras! ¡Lo saben! ¡Tengo miedo! Tome esto. Verá cómo todo va a ir bien. Eso es. Esto lo calmará y luego le contará todo eso al doctor. No puede quedarse aquí, Anatol. ¿Por qué no va a la sala a relajarse? ¿Eh? Le preguntaré al doctor Steiner si puede pasar a verlo. ¡Ande! ¿Eh? Marlene. ¿Marlene? ¿Se encuentra bien? No lo sé. El despertador suena. Lo pongo siempre para las seis porque hay que darse un baño. El desayuno, lavarse los dientes, peinarse, maquillarse, ver qué tiempo hace fuera. Elegir la ropa, los zapatos, un bolso. Hay tantas cosas que hacer. Y yo no puedo. Y ahora usted está enfadado. Y todo es todavía peor. ¿Qué va, Marlene? No estoy enfadado. Solo estoy... sorprendido. Oh, no, no, Marlene. No llore. Oh, Dios mío. Es raro, pero... siento una presión en el estómago. Es extraño. Mi mente está en blanco. ¿Está bien? No, me parece que me voy a desmayar. Desmayase, Marlene. Marlene, respire, Marlene. No puedo. Tengo un peso aquí. Aquí en el pecho. Es... Es como si el comisario Tricarte estuviese encima de mí. ¿Ah, sí? Pues vaya. Avisaré a Glissant. Espere. ¡Glissant! Bien, espere. No se aproveche de la situación. ¿Será que me estoy muriendo? No. ¿Qué va? El corazón va un poco rápido. Solo es una crisis de pánico. Nada alarmante. Puede ser... espasmofilia. Uno se siente fatal, pero luego va mejor. El magnesio puede ayudar o una onza de chocolate, si tiene. ¿Chocolate? Sí. Pero... ¿Qué demonios sabrá usted? Solo se ocupa de cadáveres. Sí, comuníqueme con urgencias. ¿Eh? ¿Cómo que urgencias? Pues claro que es urgente, cretino. ¡Lawrence! ¿Cómo está? ¿Qué ha dicho el médico? Depresión con... crisis de pánico y quizás tendencia a suicida. ¿Pasa todo el día con ella y no se percató? Según el médico, debe descansar, no estar sola y aconseja internamiento voluntario. ¿Eh? No. No la vamos a meter en un manicomio. Pues... Si fuese usted más humano, esto no habría sucedido. Ah, sí, por supuesto. ¿Y usted qué hizo por ella? Son amigas, al parecer, ¿no? Señor comisario. Sí. ¿Perdón? No, por favor. Bueno, me tengo que ir. ¿Qué hay? ¿Un asesinato? Olvide su carrera, Abril. Quédese con Marlene y no la deje sola ni un segundo. Desde luego. ¿Y usted cuándo vuelve? No sé, al final del día. Quizás... ¿Quizás? Genial. Yo también tengo un trabajo. ¿Qué le digo a mi jefe? ¿Me hace una nota? Tendencia suicida. ¿Se abre camino hasta su cerebro o se lo repito? Hola. Está mucho mejor. Me voy. Tengo una muerte sospechosa. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién muerto? Lo importante es Marlene. Me tranquiliza que puedas cuidar de ella para no dejarla sola. Vale. ¿Vale? Chao. Sí. ¡Eh! Es bonita la chaqueta. ¿La has tejido tú? Era de tita Lisette. Es linda. Te haré un té. Los niñitos chinos recolectan el té. No van a la escuela porque no tienen derecho a recolectar el té continuamente. Cuando llueve tienen frío y cuando hace calor, mucho calor. Un café. Te haré un cafecito. Los niños colombianos recogen el café. El sol quema las cabezas de los niñitos sin sombre. El sol sale al mismo tiempo que ellos. Y quema. Y quema. Vale, vale. ¿Agua? Estaba muy intranquilo esta mañana. Incoherente como de costumbre. No me di cuenta de que era tan grave. Es culpa mía, es culpa mía por no haber visto. Tenía que... No se reproche nada, Dominique. De verdad. ¿Qué enfermedad tenía? Delirio persecutorio. Es un tipo de paranoia. ¿Cree que pudo haberse suicidado? Diría que no. Íbamos avanzando en las consultas. Anatole se sentía mejor. Empezábamos no a entender su paranoia, pero sí a determinar su origen. Creí que acabaría adaptándose a la sociedad. Me he equivocado. Quería ver su expediente. Sí, sí, claro, sí. Gracias. Esta es una clínica privada, casi experimental. Ajá. La investigación psiquiátrica ha avanzado mucho en los últimos años. Ya no nos limitamos a tratar el síntoma, sino a buscar las causas profundas de los desajustes psíquicos de los pacientes. Sí. Gracias a la confianza que nos conceden sus familias, podemos permitirnos este tipo de terapia mucho más larga. ¿Ah? Sí. ¿Y cómo supondrá un entorno de este tipo? Es muy caro. Ah, pero pagaré. Quiero una habitación. Tenemos mucha demanda. Están todas ocupadas. Salvo una. El muerto. Ha quedado vacía, ¿no? Perdón. Quiero ver la ficha de sus pacientes. ¿Ningún loco peligroso? ¿Nadie capaz de matar a alguien con un tenedor o un palillo? Elijo a mis pacientes. Y el término loco no es para nada apropiado. Espero su respuesta. Sí. No tenía por qué haberse entrometido, Abril. Tome. Haga algo útil. Ponga esto en la mesa. Gracias. Ah, sí. Sí. Bien, Marlene. Siéntese. ¿Eh? Bueno. Vamos a abrir una buena botella. No, pare. Me estaba esperando. Algo sobre los niñitos y la vendimia, pero... Marlene. ¿Una copa de vino? ¿Quieres? Bueno, descorché la botella, Laurence. ¿Ha dicho algo esta tarde? No, nada. Pude ver todos sus expedientes. No está bien. Tengo una solución. Suan, tenía ganas de un revolcón. ¿No querías cambiar de vida? Digamos que es un adiós. Oh, veo que tenías otros planes. ¿Una nueva fantasía? Dos mujeres al precio de una. Oh, Dios. ¿Pero de dónde has sacado a estas dos? Clarice, cállate ya. ¿Cómo se puede una vestir con tan mal gusto? Me decepcionas mucho. Clarice. ¿Estás enfadado? Lo entiendo, pero de ahí intentar darme celos con... Esta no está tan mal dentro del estilo popular, pero no es para nada tu estilo. Y para aquella, no tengo palabras. Es desolador. Suan, no dan la talla. Clarice, cierra la boca. Mírame y dilo. ¿Sólo quieres una cosa? Que nos volvamos a acostar. Sí. Solo quiero una cosa. Estrangularte para que te caes. No. No haga eso, comisario. Por favor. Marlene. Solo es una forma de hablar. Aunque evidentemente todo el mundo tiene ganas de estrangular a esta zorra, Dios, a Laurence no lo hará. No estrangulará a nadie. Para que lo sepas, señorita. A Swan le encanta estrangularme en ciertas situaciones. Ya basta. Le provoca una especie de... No, prefiero no saberlo. A mí me encanta. Clarice se va a casa. Ahora. Estaré en el Hotel Excelsior. Te espero. Bueno, venga, a la mesa. Todos estos animalitos muertos. Es horrible. No, no. Por favor, Marlene, no están todos muertos. ¿Eh? Mire, esta ostra. ¿Eh? Está... Está viva. Si... Si la pinchamos, retrocede. ¡Oh, no! Sí, está usted que se sale esta noche. ¿Qué quiere, provocarle una crisis cada 30 segundos? Escuche, parece que puede gestionar la situación perfectamente. ¡Oh, no! No he dicho eso. La habitación está al fondo del pasillo. Marlene dormirá allí y usted se quedará ahí, ¿eh? Atiborrándose y pendiente de que Marlene se despierte bien. Me voy a tomar el aire. Claro, al Hotel Excelsior. La llamada de la carne. Marlene, no te preocupes, yo me quedo. ¿Y esto cómo se come? Venga, Marlene. No quiero ir. Todo irá bien. Confíe en mí. Buenos días, Marlene. No me apetece estar aquí. Claro. Todo es nuevo y un poco angustioso, es normal. Pero estoy aquí para ayudarla. Le presento a mi asistente, el Dr. Steiner. Buenos días. No he traído ni cepillo de dientes. Vale. Abril le traerá sus cosas. Marlene, esta es Dominique. Buenos días. Nuestra enfermera jefe. Y Marie, la esposa del Dr. Steiner. Imparte clases de yoga y relajación. No quiero hacer gimnasia. ¿Sabe? Ejercitar el cuerpo ayuda a curar la mente. Pero aquí nada es obligatorio. Volveré por la noche. Clarice, mi esposa. Es la mujer que... Sí, bueno, vamos a ver su cuarto, ¿eh, Marlene? Está casada. Sí, se ha dado cuenta. Se trata de un trío muy interesante, aunque habitual. El marido, la esposa y el amante. Me inclinaría más bien por el joven doctor. ¿Y usted, entonces? Ah, creo que es por ahí. ¿Y bien? Ahorcamiento, sin ninguna duda. Pues parece dudar. ¿Cuál es el problema? La enfermera. Dominique Lebrun, ¿verdad? Dice que le dio un calmante. Encontré restos en la sangre, pero... también había morfina como para aturdir a un buey. Quizás lo hayan drogado antes de simular un suicidio. ¿Por qué? Este tipo estaba loco. Sin familia. No me gusta la idea de meter a Marlene en una clínica en la que puede que haya un asesino. Ah, Tricard. Posible asesinato en la Clínica de las Lilas. Ah, perfecto. Quería decirle... Tenemos un nuevo agente. Un buen activo, ¿sí? Me alegro por usted, Tricard. Pero ¿yo qué tengo que ver? ¿Todavía no lo sabe? No. No le va a gustar. No le gustará nada. Todos decían que era guapa. Era la favorita de mi padre. Y... mi hermana. En paz descanse. Me odiaba. Ser guapa no es una tara, Marlene. Me miran los hombres. En la calle. En las tiendas. Por doquier. Siento sus miradas. No puedo evitarlo. Me gustaría que viesen como soy por dentro. De verdad. ¿Es esa la razón por la que decidió dejar de arreglarse? Sí, puede ser. O no. No tengo ganas. Es como si no hubiese mañana. No tengo ánimo para nada. Bien. Lo dejamos aquí por hoy. Está atravesando una fase depresiva. Leve a pesar de todo. Aunque necesita un poco de tiempo. Ha hecho bien en venir aquí. No lo he decidido yo. Puede irse cuando lo desee. No obstante, estaré a su disposición siempre que lo necesite. Tome. Estas pastillas deberían ayudarle a... a sentirse mejor. Son ansiolíticos. Una por la mañana, una al mediodía y una por la noche. Confío en usted, Marlene. Sí, doctor. Gracias. Adiós. Solo le di una pastilla al pobre Anatol. Puedo enseñarle el registro. Está todo anotado. Adel, ¿qué haces aquí? ¿Qué hace el botiquín abierto? Siempre está cerrado. Solo los doctores y yo tenemos la llave. Pues está abierto. Cualquiera pudo haber robado la morfina e inyectársela a Bouvier. No lo entiendo, comisario. ¿Los polis son como en las pelis? ¿Todos somos sospechosos por el ahorcado? ¿Eh? Como esa zorra de Clarice. Adel. La puta sin coartada porque le da igual. Ah, vaya. ¿Por qué está ella aquí? Adel no está enferma. Es la hija de Louis, del doctor Rodier. Está en una edad difícil. Tiene problemas con su madrastra. Sí, desde luego la odia. Por cierto, ¿cómo está Marlene? Aún está bastante letárgica. Pero bueno, en un momento dado incluso pidió ver a su mejor amigo. ¿Ah, sí? ¿Ha hablado de mí? Eso está bien, sí. Es bastante positivo. No estoy segura, no. Hablaba de burbujas. Un pez dorado. Bien. Un comprimido, como le había dicho. Un comprimido. Un comprimido. Un comprimido. ¿Qué pasa? 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 No tengo hambre. Hay alguien que me mira allí. ¿Philip? Hay dos en su mente. Uno muy simpático y otro que da un poco de miedo. No te acerques a él. Es mejor. Esto parece un desfile. Le encanta hacer ver que tiene dinero. Nos conocemos, ¿no? ¿Puedes servirme una copa de vino, doctor? Yo también quiero, cariño. Al final me va a gustar esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hacen una bonita pareja. Déjalos en paz. No he hecho nada. Eres injusto, como siempre. Lo calientas y está loco por ti, es evidente. Todos lo están. No es mi culpa. Solo me importas tú. ¿Has visto por ahí mi perfume? Te conozco muy bien. Tienes razón. Voy a poner orden en mi vida. Olvida a Nathan. Seguramente volveré muy tarde. No me esperes. No me esperes. Buenos días. Buenos días. ¿Consiguió pasar una buena noche? No. Me levanté temprano. Ah, entonces quizás vio a Clarice. Bueno, quiero decir a la señora Rodier. ¿Por qué? No, por nada. Era solo por... ¿La ha visto? Voy a ir hasta el pueblo. ¿Me acompañas? No, gracias. Me quedaré conociendo a Marlene. ¿Se llama así? Sí. No me tomes por imbécil. Estoy harto de tus celos enfermizos. ¡Ella es mala! ¡Te hará daño! ¡Para! ¡Estás siendo ridícula! ¿Qué opina de dar un paseíto, Marlene? ¿Eh? Entonces es secretaria, ¿verdad? Sí, ya me lo ha preguntado. Claro, claro. Quería decir que es secretaria de policía. Eso también me lo ha preguntado. ¿Sabe? Prefiero que no hablemos. Porque yo no le intereso realmente. En realidad, solo soy una coartada. ¿Perdón? Solo está conmigo para que no parezca que busca a esa mujer. Aunque no piensa en otra cosa. Eso es ridículo. No busco a nadie. Y si la encontramos con otro hombre, lo que es muy probable, parecerá menos tonto. Su esposa me parece muy amable. Gracias, pero el psiquiatra soy yo. No intercambie los papeles. Doctor, me gustaría volver ya. ¿Sabe? Es bueno airear la mente. ¿Por qué está así? ¡Está muerta! Hay que avisar a la policía. No puedo. No puedo dejarla así sola. Entonces quédese con ella. Pero habrá una investigación. No la toque. No toque nada. Vale. Hola. Ah, genial. Son profiteroles. Ah, ¿qué hace aquí? Lo mismo que usted. Espero a Marlene. Bueno, si se va a quedar un tiempo, más nos vale establecer unos horarios para las visitas. No quiero tener que toparme con usted a cada rato. Genial. Totalmente de acuerdo. Ya me está fastidiando el domingo, así que... Es realmente susceptible. ¡Venga ya! Pero... ¡Dios mío! Es... Es la esposa del médico que dirige esta clínica. No complique las cosas, Abril. ¿Es ese el marido? No. Es el doctor Steiner, el amante de la esposa del médico. Él también. La basura se acumula, pero sigamos sin complicar, ¿eh? Buenos días, comisario Lawrence. ¿Ha visto usted algo? No. No he visto nada. No he oído nada. Lo siento. Es realmente horrible. Eran las once cuando la encontramos, porque oí las campanas de la iglesia. Ah, gracias, Marlene. ¿Algo más? La vi sobre las ocho. Estaba fuera. Caminaba rápido con una sonrisa. Ese tipo de sonrisa. Ya sabe. No, de verdad. Con la mejor voluntad del mundo, Marlene. No lo sé. La de una mujer que tiene una cita con un hombre. Pero no era él. Otro amante. Tenían una cita aquí. ¿Qué diablos hace ahí? Está caminando sobre la escena del crimen. ¡Dios santo! ¡Cramuy! ¡Agente Carmuy! ¡A sus órdenes, comisario! ¡Aparte se retroceda! ¡Vuelva atrás! ¡Está contaminando! ¿Qué clase de disfraces es eso? Soy diplomada de la escuela de policía. La primera de mi promoción. Así que pude elegir mi destino. Aquel con usted. No me encuentro muy bien. Me han dicho que estaba cansada. Lo siento. Gracias, Arleth. Precisamente, Arleth va a acompañarla. Es una orden, Cramuy. Venga. Está muy válida. Seguramente, al ver ese cadáver se ha alterado. No, para nada. Es solo que no sé qué pensar. De hecho, no sé qué decir ni qué hacer. Si sabe algo, debe hablar con la policía. Y yo soy la policía. Solo quiero una cosa. Estrangularte para que te calles. Venga. ¿Seguro que podemos estar aquí? Ha habido un asesinato. Es nuestro derecho. Andé, léalo y firme. No, no puedo. Estoy confundida. Perdida. Le hablé como a una amiga Arleth, pero no debí. Decir algo no significa hacerlo. El comisario lo dijo y, según Alice, es una forma de hablar. ¿Entiende? No, no puedo firmar. Vaya. Me hubiese encantado tener una cabaña así cuando era niña. ¿Usted no? No. Es genial. Un imán para las chicas. El sueño de un chaval, ¿no? No. Este lugar parece un burdel. Lo suficientemente extraño para excitar a Clarice. ¿La llama Clarice? Sí. El comisario está muy unido a sus víctimas. ¿Ah? No. Vino aquí. Aún huele a su perfume. ¿Primeras conclusiones, Glissant? Estrangulamiento con las manos. ¿Fue un hombre? No. No necesariamente. Para mí, a falta de confirmación, el crimen tuvo lugar entre las nueve y las once treinta. Antes de las once. Hay dos testigos. Uno de ellos, Marlene. Pobre. Hay cosas mejores para volver a sonreír. Sí. A ver, fue el amante quien descubrió el cuerpo. Hay que avisar al marido ya. No, no vi a Clarice esta mañana. Duerme hasta tarde normalmente y cuando me desperté, ya no estaba. O a lo mejor no fue a dormir. Sí, es posible. Voy al despacho los domingos. Aprovecho para actualizar las historias de mis pacientes. ¿Nadie lo vio? No. Hay poco personal. Dominique tenía el día libre y yo fui a jugar al tenis sobre las once cuarenta y cinco. Así que nadie puede confirmar lo que dice. No. No un comisario. Nadie. Hasta las once cuarenta y cinco no tengo coartada. Muy bien. Comisario. ¿Qué? El comisario principal le espera en comisaría. Pues perfecto, que espere. Váyase. Es su superior y le está esperando. Pues escúcheme bien, Carbui, porque no lo repetiré. Me da igual. ¿De acuerdo? Investigo un crimen. Tricard esperará. Es una orden, señor. Hay nuevos datos del caso. Es una broma. No tengo elección, Laurence. Conocí a la víctima. Su objetividad puede verse en entredicho. Queda fuera del caso, pero es la ley. Sí, me acosté con ella. No tenía intención de ocultarlo. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Vamos, Tricard. Suéltelo de una vez. No, 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 no. Por favor, no me la puede imponer. Yo... No. Échela o la estrangulo. Como ve el comisario principal, el sospechoso habla de nuevo de estrangulamiento. ¿Qué? Pierde de nuevo el control. ¿Pero qué? Por favor, señores. Quiero decir, señora y señor, mantengamos las formas. Bien, ¿puede explicarme qué hace aquí? Estamos ante una situación muy complicada. Infórmenos de su investigación. Hechos. Viernes noche, en su apartamento, alrededor de las 21 horas. Esperé, ¿ha osado interrogar a Marlene? ¿En su estado? Prosiga, prosiga, prosiga. Pues... Alrededor de las 21 horas, Laurence Swan, el individuo aquí presente y sospechoso, amenazó ante dos testigos a la víctima, Clarice Rodier. ¡Mierda! 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 El portero del hotel Excelsior ha confirmado que el individuo aquí presente se vio con la víctima, la señora Rodier, el viernes 12 en la habitación 120. Mencione que es una suite. El individuo sospechoso no es tacaño. La camarera indicó que la cama estaba deshecha y que podía deducirse que la pareja ilícita se había entregado a las relaciones íntimas. ¿Y qué sabe usted de relaciones íntimas, francamente? Por favor, Laurence, ya es bastante difícil. Prosiga. Además, el mismo portero confirma que la pareja se vio de nuevo la noche del sábado 13 y que... Sí, que... La cama no estaba deshecha por la mañana. ¡Oh! ¡Bravo! ¿Y qué es lo que deduce? ¿Relaciones íntimas en la alfombra? No nos ayuda mucho. Estuvimos hablando y al final rompimos. Se sintió traicionado. Sentía rabia, una rabia ciega. Esa es una circunstancia atenuante. Eso me daba igual, Tricar, y lo sabe muy bien. El guardia de la clínica vio a la señora Rodier bajar de un fasel Vega Burdeos el domingo por la mañana. El sospechoso tiene un fasel. Sí, eso se llama galantería. Una palabra que sin duda es ajena a su vocabulario. El señor Laurence reconoce por tanto haber llevado a la víctima. Luego apareció en la clínica poco después de las once horas. No se sabe dónde estuvo entre medias. Basta con preguntar. Estaba en casa. Y esto. Un botón de chaqueta. Encontrado en el lugar del crimen. Se ha comprobado que pertenece al comisario. Evidentemente, Zopenka. Estaba allí e investigaba. ¿Podemos dejar esta farsa grotesca y ocuparnos de una vez del asesino del real? Gracias, Carmuy. Haga pasar al testigo. Sí. Necesito una citación para venir aquí. ¡Oh, Dios! ¿Qué broma es esta? Siéntese y espere a que se le interrogue. Está aquí a petición mía, como testigo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuera! ¿Me das uno? ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar? Hay polis por todas partes. ¡Hola! ¡Qué día tan estupendo! Espero que no os hayáis quedado aquí, que hayáis pasado un buen domingo. Sí, salvo la rodilla. Su marido le ajustó las cuentas, asesinada, harto de ser cornudo. ¡Pobre imbécil! ¡Has perdido a tu reina! ¡Devorada por un loco! Se reafirma. No corrobora el testimonio de Marlene. Tiene la mente nublada. Está muy deprimida. Por cierto, no firmo nada, ¿no? No, no. Pues me reafirmo. No pasó nada esa noche. ¿Ninguna amenaza de estrangulamiento? No. No, no, no. Solo una conversación entre amigos. Educada. Sin tensión. Sin... Nada. De hecho, la mujer se fue muy rápido. Y nosotros nos pusimos morados de marisco. ¿Ah? Sí. Ya está. ¿Puedo irme? Tengo que firmar algo. Ya no la leo. No hace falta. Bueno, todo se arreglará en las próximas horas. Quedan, sin embargo, la relación adultera confirmada y el hueco vacío en su agenda. Por lo que le ruego, querido comisario, que no salga de la ciudad. La joven miente. No la creo. Sí que ha habido disputa y amenaza de muerte entre la víctima y... ¡Cállese ya! Soy yo quien dirige esto. Soy yo quien da órdenes. Soy yo quien decide. No tengo ningún problema con el comisario, pero todo lo incrimina y la ley es igual para todo el mundo. Voy a escribir un informe de circunstancias dirigido por un lado al prefecto de la policía y por otro al juez de instrucción que les entregaré en persona. Bueno, ¿y ahora? Estoy acorralado. Me tiene. ¿Y... no puede soltarse? Mírelo por el lado bueno. Es detención preventiva, no condena. Además, lo tratarán como un invitado de honor. Entre tanto, esta investigación será mi prioridad. Puede contar conmigo. Daré con el asesino de esa mujer. ¿Y el del ahorcado? ¿Qué? ¿Ahorcado? Dos muertos en la clínica de las Lilas en dos días. Como le pase algo a Marlene mientras Vegetto en una celda, acabo con su carrera, Tricard. Y a Carmuy la espachurro. Por una vez podía evitar las amenazas. ¿Por qué no has venido a cenar? Porque parezco una foca. Estamos conmocionados con lo que ha pasado. ¿Quieres hablar? ¿Por qué? ¿Necesito un psiquiatra? Soy tu padre. No te lo demuestro mucho, pero te quiero, Adele. Nada que decir. No me caía bien ni yo a ella. Es mejor así, ¿no crees? ¿Qué has hecho esta mañana? Hoy. A ver. ¿Qué podría responderte que te haga feliz? Ah, sí, claro. He hecho nuevos amigos, hemos ido a pasear y a fumar al bosque. ¿Así te vale? Sí. ¿Y la verdad? Si me dices la verdad... No puedo. Estoy aquí, Adele. Siempre estaré aquí. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ay, madre mía, esto es la Dolce Vita. Claro, tiene un poco de sed. Estoy enjaulado, Abril, y un asesino anda suelto. Ya lo sé. Sí, usted está fuera de combate, así que tendré que investigar yo. Oh, no, no, no. Por favor, le van a ver la intención a la lengua. Para nada. Que sí. ¿De qué hará esta vez? ¿Eh? ¿De loca? ¿De ninfómana? Ah, quizás de alcohólica. Esto último puede ser creíble. Eso es, ríese. Entre tanto, yo estoy fuera. Así que puedo presumir de su vino barato y su moda. Es Tchaikovsky. ¿Qué más da? Usted está encerrado porque se acostó con esa mujer, porque la amenazó... Y porque... No, continúo. Y porque para colmo no tiene coartada. No, no tengo. Aunque... Claro que sí, tengo una. Eh, oiga, su perro está meando mi coche. Limpie. Limpie eso ahora mismo. Oh, mire, es un perro pequeño. Un poco de pis. Limpie eso ahora mismo. Limpie eso ahora mismo. Y luego recojas la caca de ahí, de la acera. O se la hago tragar. No quiere derecho. ¿Eh? ¿A dónde cree que va? Y luego... ¡Papá! Eran mucho más de las diez. Imposible llegar a la clínica antes de las once. Uh-huh. Ha vuelto a hacer amigos. Es fascinante, desde luego, su capacidad de crear vínculos. Su simpatía innata. Al pelo, su coartada. Buenas noches. Chao. Abril... Quería darles las gracias por no haberme hundido antes y por haber mentido. Mentir. ¿Yo? Me extraña. Nunca miento. No, pero me olvido de todo. Una cabeza de chorlito. Abril... A Clarice le gustaba agradar, seducir. A cualquiera, donde fuese. Seguro que tenía una cita con alguien. Ni conmigo, ni con Steiner. Investigue por ahí. Es por el crimen en la clínica. Es vital que aparezca mañana en portada. Anota. ¡Cállate y anota! Se solicita testigo. Domingo, alrededor de las diez. Un hombre que paseaba a su perro. ¿Puedes enterarme? Sí, sí. Es bien. Aquí nunca había pasado nada así. Yo me quedé. Ha sido terrible. No podía creerme. Sí. Ni yo tampoco. Por duda. Buenos días. Así que, ¿quiere especializarse en psiquiatría? Sí. Estoy en el último curso de la escuela de enfermería. Sí. Trabajar en prácticas con usted sería... ¿Sería? Sí. Vale. Tendrá que ser un poco menos tímida, señorita. En otro momento le habría dicho que no, pero necesito enfermeras. La situación es... Complicada. Sí, ya sé. Quiero decir... Me enteré de lo de su mujer. Lo siento. ¿Cuándo puede empezar? Ahora mismo. Venga, empezamos y no bajamos al ritmo. Y ahora, de delante hacia atrás. ¿Vamos? 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 Así que, evidentemente, habrá que preparar la noche anterior todas las listas. ¡Ah! ¡Philip! Philip padece desdoblamiento de la personalidad. La mayor parte del tiempo está normal, pero a veces presenta un tipo de paranoia y de erotomanía. Y nos subiremos a la habitación. Cree que todas están enamoradas de él. ¿Y si... si se resisten las mujeres puede ser violento? Desde que está a tratamiento, los síntomas han disminuido. No. ¿Y si se hubiese encontrado a la señora Rodiel domingo en el bosque? Limítese a hacer su trabajo, Alice. Su labor es atender a los enfermos, no es policía. Bueno, como le decía, para los medicamentos hace la lista por la noche. ¿Qué diablo se hace ahí? ¿Le divierte? Lo admito, un poco. El informe de la autopsia. Trabajé toda la noche. Lo siento. Gracias. Poca cosa nueva. No hay huellas, ni golpes, nada en las uñas de la víctima. Es normal, ella lo conocía. Ni siquiera se resistió. He precisado la hora de la muerte. Aún estaba viva poco antes de la llegada de Marlene. ¿La mató usted? Si la hubiese matado, no estaría aquí. No hay que esperar nada de Tricar, es nulo como investigador. Tengo que salir de aquí ahora mismo. Odio no poder hacer nada. Eso va a ser complicado. Oiga, Glissant. No. Sí, sí. Tengo una ideita. Glissant. Glissant. Marlene. Marlene. Soy Alice. Entra. ¿Pero qué es este circo? No sé, tengo miedo. Me da la impresión de que me han movido mis cosas. Que alguien ha venido a hurgar aquí. Tú también vas a pensar que estoy loca. No, no. Estás... Estás un poco débil ahora mismo, eso es todo. ¿Por qué llevas esa ropa? Sí, investigo de incógnito. Dos cadáveres y Laurence en Chirona. Tenemos que apañarnos solas. No quiero quedarme aquí, no quiero. ¿Estás bien? Sí, sí, necesito una pastilla. El doctor dijo que podía tomar tres al día, más una en caso de crisis como ahora. Me cae bien el doctor, es amable. Sí, es... Bueno, es... Es realmente... Es muy profesional. ¿Estás enamorada? ¿Qué? No, no. No, en absoluto. Que sí, te ruborizas y pareces tonta. No... Sí. Bueno, cuando me hablan me siento... Una idiota. Bueno, en realidad me siento rara. Y siento cosas... Ahí, ¿sabes? ¿Quién es? Ernest... Ernest Ricard. No, no te ve. Baja a la cama. Qué curiosa decoración. Estas flores son para usted. ¿Usted encerró al comisario? Es una vergüenza y no tengo florero. Obviamente no creo que Lorán sea culpable de asesinato, pero ciertos elementos son inquietantes. Usted misma estaba presente. Quisiera saber su opinión. ¿Sabe usted que los rusos envían a un hombre al espacio? Parece que es un héroe. Pero nadie le preguntó su opinión a la pobre perrita Laika. ¿Quién sabe lo que habrá pensado cuando estaba sola allá arriba? Iré a tomar el aire. Lo que le decía es que... Es muy peculiar, desde luego. ¡Suélteme, comisario! ¡Suélteme, comisario! ¡Suélteme, comisario! ¡Suéltelo, suéltelo, suéltelo! ¡Suélteme, comisario! ¡Suélteme, comisario! ¡Suélteme, comisario! Señores, limítense a inmovilizarlo. Sufre una crisis de demencia. Solo necesita tratamiento. Todos querían a Clarice. No, sinceramente, creo que hay que buscar fuera de aquí, alguien del exterior. ¿Un acosador, quizás? Ah, sí, es posible. Por rutina, ¿podrías decirme qué hizo el domingo por la mañana entre las nueve y las once? Me gusta caminar. Fui por el bosque hasta el pueblo. Después volví para ir a clase de tenis, sola. Esperaba al Dr. Rodier que llegó sobre el mediodía. Bien. Sin duda, él podrá confirmarlo. Sí. Y vi al padre André, pero él a mí no. ¿Supone un problema? No, por el momento. Recojo algunas informaciones que, en conjunto, quizás hagan avanzar la investigación. Espero que así sea. ¡Oh, Dios santo! Rara vez he visto una crisis tan repentina. Desde luego, ayer estaba normal, completamente normal. ¿Sabes si sufrí un shock? No. Me inclinaría más bien por una acumulación. Demasiada presión. Demasiadas muertes alrededor, sin una pausa. Obstinación total por rechazar el descanso. Vida privada... Inexistente. Patético. Efectivamente. Es posible, entonces. Creo incluso que bebe demasiado. Y luego, un día sin previo aviso, se desmorona y acabamos aquí. Es preocupante. Estaría mejor en el hospital. Sí, pero el comisario es una persona muy conocida. Sería mejor mantener su anonimato. Tampoco deberíamos poner agentes de guardia. Sí, lo entiendo. Solo que mi clínica no acoge a este tipo de pacientes con crisis de demencia o de violencia. Se lo pido como un favor, de un colega a otro colega. Antes de nada, lo urgente es calmarlo. Mire fijamente esta luz. Un electroshock, quizá. No, no, no. Le administré un sedante en su celda. Sí, yo no estoy muy a favor de ese tipo de métodos arcaicos y brutales, pero... Y la medicina avanza. Hay nuevos neurolépticos en el mercado. En efecto. Esto me preocupa. Me habría gustado tener la opinión del Dr. Steiner. Andy. Abra la boca. Uno. Dos es demasiado, ¿no? No, no. Está bien. Está muy bien. Saque la lengua. Trague. Perfecto. Va a sentirse mucho mejor ahora. Buenos días. Buenos días. No la conozco. ¿Quién es? Me llamo Alice. Te vi sentada ahí sola y me pregunté por qué. ¿Cree que se puede matar solo pensando? Ah... Si eso funcionase, creo que yo habría hecho más daño que el Andrew y Jack el Destripador juntos. O Marta y luego no lo recuerda. ¿Por qué dices eso? ¿Por el asesinato que ha habido? ¿Por qué te haces eso? Lo necesitaba. Me sienta bien. No es asunto suyo. ¿Usted por qué está aquí? Todo el mundo se larga y usted llega. Bueno... Alice... Disculpa. ¿Qué? Está así sin moverse desde que Dominic lo trajo. Hizo que lo internasen para investigar. ¡Es genial! Chapo. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué dices? Eh... Puede parar de hacer el tonto. Solo estamos Marlène y yo, Laurence. Lo... Laurence. ¿Eh? Hasta intenté besarlo y no reaccionó. No es la bella durmiente Marlène. ¡Ah, mierda! ¿Pero qué le han hecho? ¡Una lobotomía! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se va a quedar así para siempre! Calabacín, rábano, coliflores... ¡Horrible! Se dice vegetal Marlène. ¡Que es un calabacín para ti! Vale. Perdón. Tienes razón. ¿Estás cansada? Sí, sí. Ve a descansar porque tienes que pensar en ti primero. Y yo... Voy a encontrar una solución. ¿Lo prometes? Sí, sí. Y al mismo tiempo a mí me gusta así callado, apacible... Es relajante. Marí... Nathan tenía una consulta con Félix y no ha venido. ¿Y qué pasa? Yo no puedo hacer nada. Está en shock. Necesita tiempo. Todos lo estamos. No, por favor, yo no. Ella ha muerto y tú te preguntas si Rodier te mirará por fin. ¿Y tú? ¿No te preguntas si tu marido te mirará otra vez? Llevamos casados casi diez años. Tú no lo entiendes. Son complicadas las relaciones largas Y aunque hago todo lo que puedo, es agotador Y estoy harta de todos esos locos A lo mejor le estranguló uno de ellos Sería bueno para todos ¿Y crees que la policía se va a conformar con eso? Bueno, tengo que ir a la comisaría, luego al depósito Me entregarán el cuerpo de Clarice He de organizar el funeral Le agradecería que colabore con la policía Pero no les deje que perturben a los pacientes Claro Félix y aquel, es complicado Hablé con Dominique sobre la gestión de la medicación Ah, y también está el nuevo paciente, muy agitado Tuve que aumentar la dosis Intenta escaquearse No deje que le engañe No, no hay peligro Le ha agradado a Adel Lo cual es raro ¿Adel? Mi hija Se cruzaron ayer En la terraza No sabía que tenía una hija Sí No es fácil tener 15 años No Efectivamente es Su madre murió poco después de que naciese Y... Le ha parecido muy guapa ¿Ah, sí? Lo que es verdad, por cierto Buen día, Adel Alice Alice Que tenga un buen día No, esto no puede seguir así Alá, dos menos A ver, Loras No voy a estar siempre ¿Qué vamos a hacer? No me ayudes, ¿eh? Estáis empezando a cansarme los dos Te la traigo ahora mismo ¿A dónde hemos llegado? No puede ser peor Venga, trague Venga Muy bien Ay ¿Pero qué? ¿Qué tal? Tiene que volver a su cuarto No, no Déjeme en paz Necesito irme Moriré Si no voy allí ¿Pero a dónde quiere ir? Todo por culpa de ese imbécil ¿Quién? ¿Clarice? Claro, Clarice La mujer fatal Se salió con la suya Todo se ha fastidiado No entiendo lo que dice Pero si me lo explicase Podría... Gracias, Alice Ya me encargo yo Bueno, Félix Va a venir conmigo Iremos a la sala de estar No quiero ir allí Deme la mano, Félix ¡La mano! Marlene Va a llover Entremos Me encanta la tormenta Pero aún así Entremos Oh, Marlene Y Alice Usted también ha venido Qué gusto Qué alegría Te lo juro Le di tres o cuatro comprimidas Es formidable Está muy bien Bueno, no Está bien Pero diferente No está muy bien ¡Alice! No, no me gusta Que me llame por mi nombre La voy a abrazar No, no, no Va a quedarse Donde está Ay, no se me acerque A por mejillones Yones, yones Ya no quiero Ir mamá Venga, venga Marlene ¿Yo? Sí La gente del pueblo 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 No me dejará ir mamá La gente del pueblo 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 No me dejará ir mamá No Por mejillones Yones, yones Yones Ya no quiero ir mamá Me duele la cabeza No le digas nada de esto a mi padre Solo quería dormir Solo querías dormir Sabes, yo también odié tener quince años Era gordita Bueno, me zampaba todo lo que encontraba también Y me llamaban zanahoria Y cada mañana tenía una nueva colección de granos en la cara Era genial ¿Tenías el pelo graso? Ah, por supuesto Y no puedes hacer nada Aparte de esperar a que pase Y pasa Y a los chicos de quince años ¿Los has visto? Que parecen están aún peor La vida es chula, te lo prometo Me odio Yo quería matarla Todos pensamos cosas así alguna vez Pero lo hacemos ¿Y si lo hubiese hecho? ¿Lo has hecho? No lo sé Adel Neuroléptico Laxante Es una pregunta un tanto delicada ¿Es posible que su esposa tuviese una aventura? Clarice era una mujer libre Nos casamos hace cuatro años Los hombres la deseaban y las mujeres la odiaban ¿Y usted? Me daba igual, no soy celoso Dígame, ¿su investigación va por ahí? ¿Tiene alguna pista? ¿Algún sospechoso? ¿Eh? ¿Algún sospechoso? No, todavía no No, todavía no La verdad Gracias doctora, gracias Por cierto ¿Cómo está el comisario Lawrence? Está medicado Todavía no lo he visto en consulta Sufre sin duda Una acumulación de estrés Pero creo que ha habido un factor desencadenante Una situación Insoportable Violenta Que le ha provocado la crisis ¿Tiene alguna idea? Oh no, para nada Gracias doctor No hay de qué Doctor Steiner ha vuelto con nosotros ¿Qué hace en mi despacho? Yo quería revisar el expediente de Philip Lo encuentro muy agitado Muy, muy perturbado Su pulsión hacia las mujeres parece volver con fuerza Habría que contemplar un aislamiento ¿Qué efecto supone perder a un amante? ¿Es tan difícil como perder a una esposa? Perdón, no le comprendo Sí Sí, me comprende muy bien Nunca tuve una relación con Clarice Te quiero, te quiero No puedo más Tanto amor, es tan bonito Bésame Voy a dejar a mi marido por ti Y tú dejarás a tu mujer Sí Será difícil Pero es lo que quieres realmente La amaba Es cierto, no tengo excusa No tengo excusa Y alguien la mató No duermo por las noches Estoy desesperado No querrá que le dé un abrazo Todos querían a Clarice No tiene nada de especial Lo siento Marlene Yo, por lo de antes No estaba en mi estado normal No se enfade conmigo ¿Y bien? ¿Ya está? ¿Se encuentra mejor? La cabeza me va a explotar ¿Cómo vamos? Para asesinar a Anatole Boubier Primero alguien lo atontó inyectándole hemorfina Sin duda alguien del personal Sí, bueno Cualquiera puede poner una inyección A ver, el único que tiene coartada por ahora Es el doctor Rodier Que estaba en consulta Así que es inocente Sí, no entiendo muy bien Por qué eso la alegra Porque Alice está enamorada ¿Otra vez? En realidad Me pregunto por qué ¿Por qué una mujer como Clarice Se casó con él? Pues no por su dinero Ella tenía más que él Ella era simplemente caprichosa E imprevisible Pero a ver Parad los dos Tiene un encanto tremendo Y bueno Steiner es la otra opción Y no tiene coartada Y es fuerte Podría haber cogido a Anatole Boubier era un saco de huesos Yo podría levantarlo con un dedo Pero vale Sí Rodier, que parece gustarle Tiene coartada Pero no para la muerte de Clarice Y Steiner tiene una Sí Estaba con Marlene Así que habría dos asesinos ¿Qué es este desastre? Fui yo, comisario Tenía miedo Tenía la sensación De que alguien había entrado a hurgar Es cierto Todo estaba descolocado Pero seguro que es Porque estoy enferma No No, no Es el cuarto del ahorcado Así que es posible Que el asesino Haya venido a eliminar las pruebas Bingo Va a morir Ellos lo han dicho Pero nadie escucha al pobre Anatole Él había oído algo Voces de verdad Pues claro Son dos ¿Cómo que dos? Uno no habla solo Bueno, sí Yo a veces sí Pero alguien normal Habla con otro alguien Y eso hace dos alguien Y Anatole los ha oído Sí, eso está claro O el asesino habló con Clarice O la amenazó Es insoportable no poder investigar Bueno, Abril, la tienda Usted hable con el personal Y yo me ocupo de los locos Sí Y por supuesto Yo no sirvo para nada Oh, sí, por supuesto Usted es indispensable, Marlene Desde siempre Es mi brazo derecho Mi intuición Y su misión será observar Eso es simplemente observar Sin correr riesgos Y hará un informe Todas las noches, ¿vale? Seré útil Gracias Ya me siento mejor Señor Lorance Llevo una hora buscándole ¿Ha habido un terremoto aquí? Cambiamos la decoración Con Marlene Sí Haga el favor de no tomar Ninguna iniciativa, por favor Vale A ver Es hora de las pastillitas Venga Muy bien Comemos en 15 minutos 15 minutos Sí, ya vamos Acaba de desconcentrarme No puedo más Necesito mi cerebro No se preocupe, Lorance Confía en mí Que todo va a salir bien Me las apañaré Oh Oh, comisario principal Es la primera vez Que me regalan flores Es algo tan Algo tan Bonito Es bonito Car noget Mi amor fehlt una pañaré De hora Exacto MiDonald Es Bonus Cat La tamañaré ¡Paro de mirarme así! No soy yo, es el otro. El otro. El que sabe que quieres acostarte conmigo. ¿Qué? Todos están al tanto de las tragedias que han ocurrido aquí. El entierro de Clarice será dentro de dos días. Los que quieran asistir serán bienvenidos. Háblenlo con Dominic. Es muy frío. Parece que no siente nada. ¿Lo hace adrede? ¿Es otra vez de broma? ¡Mierda! Disculpe. ¡Lorence! ¡Lorence! ¡Está bien! Abril, por Dios, pero... ¿Qué me ha dado? A ver... Tenía que ser la misma forma, ser parecida. ¿Qué era? Un tipo de... De laxante. ¿De qué? ¡De laxante! ¡Ocho al día, Abril! ¡La odio! ¡Lárguese! ¡Ahora! Sí. Buenas noches y... Hasta mañana. Quizás. Bueno, gracias a mí ha encontrado sus neuronas, así que debería ser un poco más agradecido. ¡Lorence! ¡No que se vaya! Sí. Yo... Usted es indispensable, Marlène. Desde siempre. Es mi intuición. Mi brazo derecho. Me siento mucho mejor ahora. Ya no tengo impulsos violentos. De hecho, me siento tranquilo aquí. Me siento en paz. Me... Me gustaría dejar la medicación. Es cierto que parece estar mejor. Pero no decido yo. Hablaré con los médicos. Y mientras, nos ceñimos a la prescripción. No es la ropa ideal para un paseo por el bosque, pero está realmente guapa así. Mi marido me reprocha a menudo no ser muy femenina. Oh, sí. Son todos iguales. Puede ser, sí. Bueno, yo solo he estado con Nathan. Me enamoré de él y creía que él también. Hasta que llegó Clarice y montó su número. Pero... Algunas mujeres son tóxicas. Nocivas. No hacen más que daño. Habría que eliminarlas. Lo anoto todo. Me lo mandó el doctor porque ahora lo olvido todo. Así es un poco como un diario. Ahora anoté paseo por el bosque. Así cuando lo lean me acordaré. Sé que es un poco tedioso, pero... Suelo transcribir todas mis grabaciones. Con gusto. Bueno, quiero decir, no hay problema. Lo haré. Su trabajo es apasionante. Sí, gracias, Alice. ¿Sí? Sé que no está entre sus funciones, pero... No hay problema. Si pudiese hablar un poco con Adele... Me preocupa. Claro. Gracias, Alice. 그 agua no me da conta. ¿Qué pasa, Alksandar? ¿Qué pasa, Alksandar? No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es mi hija, no lo vi venir. Me parece imposible. No pudo haberla matado. No, yo tampoco lo creo. Seguro que no. Gracias, Alice. Mire, Marlene, aquí lo escribió. Clarice no tenía zapatos. Debe haber sido por el golpe en la cabeza. No sé por qué he escrito esto. Reflexione, Marlene, es importante. A ver, creo... Cuando estaba muerta, la observaba con el Dr. Steiner. Estaba descalza. Pensé que era extraño. Una mujer como ella, perfecta, sin zapatos. Y luego llegó usted. Volví a verla. Aún seguía muerta. Sí. Pero con zapatos. Es absurdo. Lo siento. No estoy mejor. Me estoy volviendo loca. No, no, Marlene. Es la mejor de las secretarias. Clarice era una mujer extraña. Quería gustar. Gustarle a todo el mundo. Y poco le importaba destruir a su entorno. Pero curiosamente se dejaba engañar por estafadores. Clarice... Era muy rica. Era una presa fácil. ¿A dónde quiere llegar, comisario? Alguien le hacía chantaje. Gracias, gracias. Sin usted nunca habría obtenido esta información crucial. Y hasta casi me lo creo. ¿Sabía usted cuando contrató a Steiner que estaba desesperado? ¿Ahogado por las deudas? No, no. No he terminado. Clarice era egoísta. Pero soñaba también. Quería su historia de amor. Intenta llevarla a cabo con usted. Pero es incapaz de imaginar que alguien pueda aprovecharse de ella solo para desplumarla. Es de locos. Es su trabajo meterse en la cabeza de la gente, ¿no? Comprenderlos. Así que la sedujo. Ella le da su dinero con gusto. Y todo eso con consentimiento de su mujer. Ah, sí. No quería dejar a su mujer ni renunciar a todo ese dinero. Bueno, le agradecería que no me interrumpa, señorita Abril. ¿Cómo reaccionaron ustedes dos cuando quiso divorciarse y contárselo a su marido? Rodier no es estúpido. Tiene los pies en la tierra, se entera de sus artimañas y quiere poner una denuncia por extorsión y fraude. Y la única solución era eliminar a Clarice, la señora Rodier. Supongo que fue en ese momento cuando Bouvier les escuchó hablar. Está loco, pero es una cotorra. Sí, esa misma mañana corre a ver a Rodier. ¿Qué le dijo usted concretamente? Intenté calmarle. Y creo que le dije que le pediría al doctor Steiner que pasase a verlo. Sí, en efecto. En efecto, pero no fui. Claro que sí. Le inyectó morfín antes de ahorcarlo. Después quedó con Clarice, en la cabaña. Sí, pero cuando murió estaba con Marlene y eso lo sabe muy bien. Es cierto. Estaba allí y se oían las campanas de la iglesia. Din, dan, don. Las once. Era una idea genial. Acusa, sin embargo, al único que tiene coartada. Sí, exacto. Era casi la hora perfecta. Pero Clarice no murió a las once. No, ella lo esperaba, Steiner. A usted, el nuevo hombre de su vida. Sí, no era un vestido de alta costura, pero será su color particular lo que destaque. Ante Marlene, Steiner se hace el amante desconsolado destrozado por el dolor. Así que Marlene avisará a la policía. ¿Y qué ocurrió después, Steiner? Cuéntenos. Amor, bésame. Pero... ¡No, papá! Luego la tumbó en la hierba. Clarice murió a las once y diez. Era casi el crimen perfecto, pero estaban algunos pelos sintéticos de peluca y los zapatos que ella llevaba puestos y que usted no tenía cuando hizo de ella. Gracias, Marlene. Prométemelo. No más tonterías. Creía que la había matado. Que no servía para nada. ¡Shh! Te quiero. Mi padre es genial. Lo sé. Quería decirle... En realidad no soy enfermera. Espere. Deme eso. Gracias. ¿Seguro que no es muy pronto, Marlene? Ah, puede ser, pero no tengo ganas de estar mal. No quiero ver gente morir. No quiero que los asesinos asesinen mientras yo trago pastillas rosas. Sí, entiendo. Y además quiero estar con usted, ayudarle, aunque... aunque no esté aún totalmente bien. Le prometo que cuidaré de usted, Marlene. ¿Subes? Ah, no. De hecho, debería quedarme. Tengo entrevistas para mi artículo. Deje de poner excusas, Abril. Necesita tratamiento. Debería tomar medidas. Vaya rápido a tumbarse a su diván. Le sentará de maravilla. ¡Ah! ¡Oh! ¡Muah! 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 ¡Gracias!